El aceite, ya se hacían aquí aceite, ¿hace? Hacemos, hacemos, hacemos. Cuéntame un poco el proceso, se hace aquí, ¿no? En esta... Sí, lo hacemos aquí. ¿Qué se llama esto? El llagar. Esto es el llagar. ¿El llagar o la llagar? ¿Cómo lo dicen? La llagar. La llagar, de pedro. La llagar, puedes llamarle de las dos formas. La llagar o la llagar, lo llama de una manera. Es, lo que pasa es la llagar, hace el aceite. El proceso, pues eso, todos los años se hace. Y colecta las aceitunas y ya se hace el aceite. Hacemos el aceite y, bueno, es un poco... Bueno, tú cuentas el proceso. El proceso es recoger la aceituna. Claro. Traer la aceituna y machacarla. Y una vez machacada... Machacada no, moler ahí. Moler, ahí en la... La molemos en la piel, esa moledera. La moledera. Y una vez... Y luego está en Alqueire para subir la vaga. Muy bien. Las aceiras. Las aceiras. Las aceiras. Se sube para las aceiras. Sí. Y luego ya se coge el llato de la caldeira, el agua caliente y ya se hace el escaldado. Muy bien. Se pone la carga encima y se aprensa con la viga y el pilón. Hay que levantarlo. Sí. Se le ponen unos madeiros. Claro. Y se le aprensa. Algunos hice yo. Y yo. Y yo. Creo que aceite no me habéis ganado nada de aceite. Yo creo que sí. Nada. Si yo trabajé con el Títro Puebla siempre en el aceite. Hacía casi toda del pueblo. Hice más aceite cuando me casé aquellos años y ya no hablo. Y haces. Nada. Aquí ahora voy. Viene ya el proceso. Y ya es un día. Yo iba a hacer ahí 200 litros de aceite. Lo vas a pinchar. 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 Siéntate en la silla. Que no. Siéntate en la silla. Yo estoy más cómodo en el suelo. Si estaba... Restornando las cebollas. Vino aquí. Hacían vino. Y ya hacemos. Y también se ha prensado aquí el cango. De la uva. Si. Muy bien. Y también sale por ahí el... Después lo que se exprime. Pero el cango era para aguardiente, ¿no? Y luego saca... Para aguardiente vale para sacar vino más flojo. Aunque hagas el aguardiente, le puedes dar una chuchón y sacas... El cango era el repiso. Después de haber cocido, lo repisabas y volvías a sacar otro vino de peor calidad. Era un poquito más flojo. Menos daño así. ¿Y cómo se llama la uva cuando viene en qué? ¿Cómo se llama eso? Racimo. Racimo. ¿Se decía aquí? ¿Sí? Antes, ¿cómo se decía? Santiago, racimo siempre. Sí. Y cuando comemos la uva, esas dos cositas duras, ¿cómo se llamarán? Las de pita. Los titos. Los titos. Los titos. La caruña. La caruña. La caruña es de todas las frutas. Es de la... De meocotó, ¿no? De todas, de cualquiera. Y en la uva también caruña. Sí. Sí, no, pero... Y luego el... Eso, ¿cómo se llamaba? El cangazo, ¿no? Es lo que quedaba de... Que queda. El cangazo. Llamamos el bagazo. Bagazo. Bagazo, que es el cango de la uva. Y también había... También se hacía pan aquí, ¿no? Sí. Y hacemos. Y hacemos todavía. Si quieres luego te podemos mostrar en el horno. Sí. ¿Alguien recuerda cómo se hacía el pan? Sí. ¿Cómo se llamaban los utensilios y eso? Venga. Santiago, ¿tú qué sabes? ¿Qué hago? Los utensilios. La macera. La macera. Para amasar. Sí. Y la pala para meterlo para el forno. Bueno, se llamaban el forno. Y la estaca para después, para sacar el pan. Sí. Una estaca. ¿Y cómo se decía cuando el forno estaba preparado para recibir el pan? ¿Cómo se decía eso? Arrojado. Estante. Arrojado. Arrojado, pero que ya... Estante del horno. Hay que sorrascar bien el horno. Hay que sorrascar bien el horno. Con una vara, los rascamos. Para que coja una temperatura, para poder, oye, porque si lo metes a una temperatura baja, el pan te queda tierno. Claro. Y... Si lo metes a una temperatura alta... El estante es que se ponía negra la piedra que lleva el horno por encima. Sí. Entonces ya las mujeres que amasaban ya sabían hasta dónde tenía que llegar. Para poner la harina. Lo blanco, no entiendo. La harina si el horno está... Entonces ya estaba para meter el pan. No, tú le tiras un poño de harina, no te hagas. Si está el horno rojo, pues iban metiéndole eso. No, pero para el horno hay lo menos tres o cuatro utensilios que no habéis dicho. Hay uno que es para recoger toda la ceniza y juntarla para un lado. Que no sé cómo se llenar la corredera. La corredera. La corredera. Allí tenemos los utensilios. El amasivo se empieza por calentar el agua. Después ya se echa la harina a la amaseira. Ya se empieza a hacer el pan. La levadura. Le echa la levadura, el hormento, que hay que dejar masa madre. El hormento. El hormento. Esa es la masa madre. Después arrojas el horno, un rato grande, lo vas preparando. Luego ya coges, bueno, no dejemos otro, otro, unas, ¿cómo se llamaba? Lo de acribar la harina. Las piñeiras. Las piñeiras. Unas piñeiras para acribar la harina en unas varas. Así se empezaba el proceso. Y luego ya... Yo tengo. Tengo piñeiras. El horno está, que es lo que decíamos antes, a una temperatura, muchas mujeres le tiran un poquitín de harina. Si la harina arde, está rojo de más. Y si no arde nada, está apagado. Pero es lo mismo la hecha de harina que salvado. Un salvado. Le tiran unos puñados para saber. Bueno, como no hay termómetros para graduar, pues oye, la gente, y otros lo que dice él, ven la piedra ya negra o el color y bueno. Cada uno tenía su técnica. Es que las mujeres que amasan continuamente, como a mí amasaba, ya sabía. Llegando la temperatura a la piedra y desde aquí para adelante ya está rojo de más. Entonces ya sabía, cuando llegaba allí no le metían más leña y se rascaba con un palo por el fondo para que se marchara la ceniza y eso. Y después con la corredera esa que llamábamos se rascaba bien o con un barredero a la punta a un palo y ya se metía el pan con la pala. Y cuando vian que estaba ya tostado, lo sacaban, le pegaban unos golpes al pan y si le sonaba ya a cocido, pues... Cuántos panes llevaba el forno? Cuántos panes llevaba? Los había de quince y de dieciséis grandes, de doce. Las bollas. ¿Cómo le llamaban las bollas? La bolla. Se llamaban bollas aquí. Bollas, sí. El fornazo. Y fornazo. El fornazo y la bolla. Se echaban tocino y chorizo y de eso. Muy bien. Había molinos aquí en el pueblo. Sí. Teníamos... Tenía dos, por lo menos, ¿eh? Dos molinos del pueblo. Primeramente la gente comía todo el pan, ese de dos molinos. ¿Cuál era el mejor, Santiago? ¿El de la veiga, de manzanas o este? Decían que era este, ¿verdad? Este de aquí abajo. Para sacar la harina. De aquí de la moral. Era mejor el de abajo del río. Decían que era más blanco. De aquí. ¿Y por qué en la piedra también se hace la harina? Oye, así. Que haya variación, ¿verdad? Sí, sí. Que una piedra que te lo haga más blanco que otra. Porque lo pica más. Si lo pica más, te queda... No queda el salvado, queda todo más unido. Vamos a ver. La piedra albeira, que era la que podían comer. El pan más blanco que salían siempre a comer, le llamaban la piedra albeira. Tiene... Que eran unas piedras más especiales. Y las otras otras en el pan más negro. Más negro. O sea, sería más negro. ¿Y cómo se llamaba la parte de fuera del pan? La costra. ¿Y la parte de dentro? Mi amigo. Sí, sí. Gracias.